¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue tan deseado este momento, el día de llegar a casa, que ocupe su cuna, empezar a cambiarle los pañales, la dicha es absoluta. Otro primer día del niño, el de Ana, la hija de Andrea del Boca, a quien no le alcanzan los baberos para hablar de su nena. Es una bebé buena, es una bebé feliz, se despierta todos los días con una sonrisa. Ellos apostaron al hoy empiezo, hacen todos los esfuerzos para adelgazar, pero hoy algo los puede llevar marcha atrás. Para nosotros creo que es muy dura, porque es decir, ¿quién es el primero que va a hacer trampa más o menos y quién es el primero que va a hacer mentiroso? ¿Qué es el Dene de Sofía y las nenas de Suar, Casero y Manuel Wirth? Hoy van a ser los nenes de Siemprelistos. Son las estrellitas de la tele que vienen dispuestas a todo. Bueno, acá estamos. Y pero Fede, ¿te habías comprometido? Tengo dos chiquitos, pero no pueden hacer fiambre. Bueno, ve, pará. Adrián, ¿dónde está el mago? Adrián, vení, 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 por favor. Lo recibimos con un aplauso. ¡Campeón! Adrián, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Discúlpame, ¿esta es tu caja? Esta es mi caja. ¿Me podrás sacar de acá? ¿Vos sabés que no sé? ¿No lo podés sacar? No, me lo diste bien acá, ¿no? Esto está, pero recontrasellado, Fede, lo siento. No sé, pero las llaves estaban para ahí, pero no las... No puedo, escucha, pero no puedo hacer un incesto el domingo dentro de la caja, ¿entendés? No, claro, ni tampoco llevar a los chicos al colegio dentro de la caja. ¿Dónde meto a los chicos en la caja? Ni dormir dentro de la caja. ¿Cómo hago las compras? ¿Y hay que... ¿Puede ser un replacante? Puede ser. Sí. Buscamos algo. A ver, hay que... Hacemos un casting mágico rápido y... Hacela parecer, ¿te animás? Dale. Bueno, dale. ¿Cómo son las palabras mágicas? Bueno, hay muchas palabras mágicas. A ver, cada una pata de cabra es la clásica. ¿Te funciona con las chicas? ¿Para qué entran chicas? Este, para qué entran chicas. Vení, vení. Vení, vení. ¿Cómo se llama? Vení. Vení, ¿dónde está la niña? Vení, buscá en el rincón de la caja. Bienvenida. Venga, venga, por favor, señorita. Adelante, adelante. Acá está. Esa es la recepción que nosotros le hacemos. Bienvenida. Ahí está, Andrea. Bueno, este... ¿Cuándo lo querés hacer? Ahora, en un ratito, te querés preparar, querés tomarte un respiro. ¿Cómo tomamos un respiro y hacerlo? Es que tenemos que ver si la podemos sacar, ¿no es cierto? Ese es un problema. Hay que buscar la llave primero. Bueno, chicos, no se alejen del televisor. ¿Lo hará con Fede? ¿No lo hará? ¿Va a haber truco de magia? Eso seguro. Mientras tanto, mientras vamos buscando la llave, entrando en clima y todo eso, vamos a ir a una encuesta que realizamos en la calle con los más pequeñitos. A ver, ¿cómo esperan ellos pasar el día del niño? Y después, el primer truco de la tarde. ¿Cómo querés pasar el día del niño? Con mi familia y divertirme mucho. ¿Es que te dan muchos regalos? Sí. ¿Cuál es el día del regalo más lindo para vos? Un abrazo de todos. Con los amigos y la familia. Sí, que me lleven al cine. ¿Que te lleven al cine? Sí. ¿Esto vas a pedir? Sí. ¿Ir a jugar a la pelota? ¿Querés ir a jugar a la pelota? Ir al zoológico. ¿Querés ir al zoológico? Sí. ¿Qué animales querés ver en el zoológico? Los tiburones. ¿Los tiburones? ¿Hay tiburones en el zoológico? Sí. Sí, jugar, cantar, bailar con mi familia. Con tu familia. ¿Y qué querés hacer? ¿Algo en especial? Sí. ¿Qué? Ir a la plaza. Vos no te preocupes, ya que la sacamos de la fe y aprovechamos, Andrea, ahora la cortada vas a hacer vos. ¿Te desalojaste? ¿Te desalojaste? El número es distinto. ¿Este es un truco en el cual te descuartizan? ¿Es así? ¿Qué momento? Bueno, ¿qué necesitas para ir metiéndote? ¿Algo en especial? ¿Música? Pegamento. Primero, para después. ¿Música? Bueno, le pedimos entonces a Leo música y arrancamos con el truco. Bueno, Adri, ¿estás listo? Uno, dos y tres. ¿En cualquier momento sí? Bueno, señoras, señores, primer truco de la tarde dedicado a los chicos hoy y el programa en este Día del Niño. Nosotros qué hacemos, ¿no? No queremos molestar. A ver si todavía viene la guillotina para nosotros. Hasta luego. Vos quedate, ¿eh? Lo lamento. Fede, zapaste, zapaste. ¿Estás Fede? Sí, zapaste. Gracias. 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 La campeón mundial de magia. Felicitaciones. Gracias por estar acá. Te felicito. Queda un truco. Te hago una pregunta. ¿No me prestás esa mantita, viste, cuando tenemos que cambiar de bloque a bloque? Sí, por ejemplo. No se nos mancha algo. Es buenísima. Es buenísima. Creo que tarde cambiarse cada vez que tenemos que ir a una fiesta, ¿no? Bueno, muy bien, chicos. Impresionante, ¿eh? ¿Queda otro? Me dijeron que me tuviera un chaleco. ¿Queda otro? Dale, vamos a hacer algo de escapismo. 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 Pero Guille va a ser quien se escape, ¿cierto eso? Eh, algo de eso. No lo vamos a poner nervioso si adelantamos mucho. Algo de eso va a haber, pero bueno. Me encantó, me encantó. Dentro de un tiempito. Ok, listo. En un rato lo hacemos. Ahora me aplicás cómo hacés, dónde te metés adentro de esa caja, porque me mató, ¿eh? Impresionante. Festejar el día del niño. ¿Te acuerdas, no? De Dante. Este chiquito que fue operado intrauterinamente a los cinco meses de gestación. Algo impresionante. Así que está adentro de la panza, lo operaron. Gracias a eso hoy puede festejar el día del niño. Nació sanito y está fantástico. Y este es su primer día del niño. Vamos a un avance de esta noche. Fue tan deseado este momento. El día de llegar a casa, que ocupe su cuna, empezar a cambiarle los pañales. La dicha es absoluta. Ahora estoy mucho más débil que en ese momento, cuando estaba con la panza. Seguro. Y ahora me emociono mucho más y tengo menos resistencia a todo, pero estoy segura que la fuerza me la dio. Mi milagro fue haber podido concretar esta cirugía, haber conocido a los médicos. Es decir, el milagro fue, bueno, con trabajo, pero con una solución buena. De alguna manera, cuando vos sentís que tocaste un poquito la felicidad. Másiter. ¿Cómo acaso pasa? Abrían guerra con sus chicos y sus chicas corriendo a las cosas, preparándose para nuevo truco. Momento de presentar a los enanitos, ¿te parece? Exactamente, un pelotón de chicos no visitan hoy Son los chicos de la tele y tenemos una manera muy especial de presentarlos ¿Querés? Vamos a ver el tape Mi amor, pa' Es un libertario Gracias, mi amor Ah, ¿listo? Un pelo rojo ¿Te hacía una pelirroja ahora, papi? Ah Hola, rojo Oigan, hola Hola Hola, pequita ¿Cómo estás? ¿Vos sabés que le pedí permiso a mamá para venirte a buscar al colegio? ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a ir a pasear ¿Querés pasear con papá? No, no me vienes así ¿Te puedo sacar a pasear? ¿Te querés venir conmigo, mi amor? Hola, mamá Hola, principito ¿Quién está en el libro? La tía Fabiana con Alberto ¿Vino Alberto? ¿Puedo ir a saludarlo? Ay, amor, estaba durmiendo ¿Me despertaste? ¿Puedo, mamá? A ver, pa' Y vení para acá Vení Para acá, vení para acá Ah, vení para acá Te dije que vengas Te dije que vengas Te dije que vengas Te dije que vengas Nuestros chiquitos famosos hoy En el día del niño En un ratito vamos a estar conversando con ellos Los chicos famosos, ¿no es cierto? Pedirán regalos como los chicos normales O se los comprarán ellos Claro, con toda la vida que ganan Quiero comprarme un auto así de largo Y se lo pueden comprar Me mostraré un álbum de figuritas Que a mí me encantaría tener Impresionante Todas las de la Barbie Todas las de las chicas superpoderosas Willy Fu, no le faltaba nada Después vamos a estar charlando con ellos Vamos con el primer consejo Divino Así como nos vamos con el primer consejo de la tarde Que es de... Inmunogrip Porque con la llegada del invierno El frío y la lluvia ¿Quién no sufre de gripe y de resfrío? Por eso... Inmunogrip Es tu mejor defensa contra la gripe Ya que alivia rápidamente todo el asunto Porque... Inmunogrip Es analgésico, test congestivo y antipirético Y gracias a tu nueva fórmula No genera adicción Ni tampoco somnolencia Por eso al primer estornudo No bajes la guardia y tomas... Inmunogrip Y recuerda que se vende exclusivamente en farmacias Como todo medicamento de confianza Y los médicos recomiendan para todo el mundo... Inmunogrip Muy bien Bendicho todo esto... ¿Cuántas cosas que tenemos hoy? Dale, vamos con Adri ¡Adri! ¡Hola, Adri! Hola, ¿cómo les va chicos? Hola País Y hablando de chicos hoy Atención los chicos Porque vamos a regalar una bicicleta Y también ropa para chicos Como es inminente el Día del Niño Y todos tenemos un nene en el corazón Hoy estamos de regalo También viene Eliseo a cocinar un plato exquisito Mirá, mirá Lo voy a mostrar un cachito Vení, bambán, así, sorprendelo Mirá cómo está Eliseo Hoy Eliseo que son Fettuccini Fettuccini a la guitarra A la guitarra Tanto que usamos la guitarra Bueno chicos, enseguida estamos con todo esto y mucho más en Siempre Listos A ver los movimientos de siempre calentamiento Es bailarina ¿No? Así es, es muy seria ¿Cuál es la coreografía que mejor te sale, Gise? La de Shakira La de Shakira Vos trabajás con Manuel en Chicos a la Taca, ¿verdad? Los sábados Es así, qué buen programa, ¿verdad? Excelente Qué lindo el espectáculo de teatro Muchas gracias Un placer Sí, y Cusita es medio patadura, ¿no? Sí Un poquito, le tenemos que enseñar un poquito más Bueno, tarea para el sábado Aquí ya le dicen trapito por lo bien que baila Así que quiero avisarte que estás con una potencia de la... ¡Gracias! 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 Exactamente Sí, sí, sí Para eso estamos los conductores también Para ser partícipes de los trucos de magia Así es Adri, a mí no me vas a cortar en pedazos No, no, no Pero me gusta el saco, te queda bárbaro, ¿no? ¿Te gusta así? Elegante Atención, chicos, en la casa, ¿eh? No repitan lo que nosotros hacemos Solo los que sabemos hacer los trucos, ¿no es cierto? Sí, buena, claro Buena tela, buena tela ¿Por qué lo decís? No, no, no Vamos a hacer un juego con el saco De verdad, me gusta mucho Mirá que Un juego No gamba y media fácil cuesta, ¿eh? Mínimo Ese del piso No sé Me parece no tal tacto Mirá, vamos a decir Esta es una soga Revisala Y que antes mostrara Para que vean que es una soga Mirá, yo voy a aparecer dos sogas Te dejo chato, ¿no? Total No, pero no te preocupes No la sé Dale, a ver ¿Qué quieres que haga? Humillás ahí Sí, te humillás Vamos a hacer un juego de escapismo Atame la muñeca Sí, bien fuerte Un nudo bien fuerte Fuerte, fuerte Cuando veas que el dedo cae al piso ¿Qué va a decir tu mujer? Me va a pegar un garrotazo Bueno ¿Otro más? Otro más Bueno, listo, vamos Ahí está Ahí va Y ahora atan las muñecas a la espalda A ver si te da la soga, ¿no? Creo que te da Sí, me da la soga Sí, sí Bien fuerte Bien fuerte, bien fuerte Les juro que le estoy atando bien fuerte Mirá, así Lo voy acá sin circulación Para que nadie piense que estamos arreglados Chicos, está fuerte Muy bien Ahí está, tres nudos te dice Tres nudos, está perfecto Ah, ok ¿Y ahora qué hago? Bueno, y ahora no, mirá Muy simple Voy a mostrar entonces que las muñecas están atadas Te voy a pedir que des un paso para atrás Un paso para atrás Solo para atrás Un paso para atrás Porque la idea de esto es que no solo estén atadas las manos Sino todo mi cuerpo Así que ya mismo Andrea se va a acercar Y va a atar todo el cuerpo Eso es una soga ya de los barcos ¿Qué le vas a hacer? Te digo, vamos a ver que no te peleas con tu mujer En este truco No Mirá cómo lo trata ¿Yo qué hago? ¿Yo me quedo acá? Por ejemplo ¿Sí? ¿Así te trata todos los días? Sí ¿Sí? Son, bueno Nos divertimos Qué lindo Es usado más un tiempo que se dice Bueno, no importa Para el día del niño Bueno, muy bien Ahí está Dos nudos A la altura del La villa del cinturón Tiene que estar hasta el final ¿Eh? Sí Ok No muy arriba Porque pueden asfixiar ¿Cómo lo ata? Ok Muy abajo tampoco Porque también pueden asfixiar La espalda también Porque hay gente que piensa Que con los huesos de la espalda Uno hace, ¿no? Con dos sillas Yo te digo una cosa Para mí este no te sale ¿Cómo te ha hecho yo? ¿Cómo te ha hecho Andy? ¿Te quedaste atado para así? Para siempre Y vamos a tener que pedir perdón A la gente Porque me parece ¿Eh? ¿Esto lo hace en el teatro también? Bueno, este puede estar claro En el teatro Estamos Debutando el viernes Ah, muy bien Me dice ¿Debutando el viernes dónde? Debutando el viernes En el multiteatro Multiteatro Ok, te vamos a ir a ver Si es que te desatás Pues todavía no creo Que lo puedas llevar No, te voy a debutar atado Estamos en vivo Son las 6 y 20 minutos Completamente atado Puedes revisarme Hay alguien que quiere Llevarse a tu mujer Ahora que está atado Claro, claro Es más, ahí se van Te contamos cómo sigue ¿Eh? Vos te vas por esa puerta Dale Y uno va para la cocina Sí, ¿por qué no? ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Yo qué hago? No, no sé Pero el que está con mi mujer Creo que te puedo contar Bueno, muy bien Entonces voy a mostrar Entonces acá Está recontratada Ya que preguntaste ¿Qué haces? Tocá para que No abuses del estado De la ilusión Solo tocas las hogas Y comproba Acá las muñecas también ¿Correcto? Bueno, acá en el piso En el piso Hay un telón Hay un telón ¿Chicos, lo ven recontratado? ¡Sí! Hay un telón Voy a meterme dentro del telón Y no voy a estar solo Si no, que te voy a pedir Que esté junto a mí ¿Yo me tengo que quedar acá adentro? Sí Bueno Esta parte no me la había hecho ¿Y por qué? ¿Y qué va a ser? Pero no va a estar No va a estar así Acá la lavada Sino que vamos a encapuchar Con una perfumada Elegante Capucha Y por qué no Simpática Era mentira lo de tu mujer Te juro que yo no Bueno Y ahora hay que hacer Ahora quiero hacer hincapié Marcar esto que es muy importante Sí, no veo nada En que el Guillermo tiene puesto el saco Y yo estoy atado Y en camisa Es muy importante entonces El saco de Guillermo Voy a pedir a Federica y a Andrea Que levanten la tela Bien alto, bien alto, bien alto Arriba, bien alto Sentís algo Por favor Que grite fuerte ¿Está bien? Una, dos Y tres Bajen la tela Creo que sí Uy, impresionante Me encantó Debajo de la soga Entonces el saco de Guillermo No, no Te siento feliz Muy bien Espectacular Y es tu saco, eh Y es mi saco Y lamentablemente es mi saco Ahí está Es tu saco Ahora se lo lleva, Guillermo Sigue el truco con que me lo devolvés Yo te la he tomado No, es parte del casi esto ¿En serio? Sí, seguro Ahí está Bueno Eso es, me desata entonces Para que vean que el trayecto del acuerdo Es exactamente Yo ni cuenta me di cuando me sacó el saco Lo cual te juro Me pone muy preocupado esto, eh Hoy Guillermo no duerme Sí, sí, sí Me preocupa muchísimo Ok Te puede faltar algo más Felicitaciones Felicitaciones por el campeonato mundial de magia Bueno, gracias Gracias ¿Dónde fue que ganaste, Adrián? Esto fue en Japón Ajá En Japón, en la ciudad de Chococama ¿Haciendo qué truco? ¿Alguno de los que hiciste hoy? Eh Haciendo... No, no Una rutina con cartas Con un mazo de nantes Ah, qué bueno Evité el exceso de equipaje De la caja y la soda Fantástico, claro Hice algo de... Y los maltratos de tu mujer Y la doña fue Sí, sí ¿Eh? La doña ahí no viajó No viajó No, no, fue un viaje... Eso tenemos que charlar un poco Claro, claro Escuchame No conviene que charle mucho Bueno, y último, mirá Guillermo, te voy a pedir Que vos mismo desates Así Las muñecas Así te devuelvo tu saco Sí, por favor Sí, señor Son turnudos, ¿no? Los mismos que disfrutaste al comienzo Cuando los hacías Me asustó lo de la capucha Ahí está Sí, para, para Puedo tirar los dientes Ahí va, ¿eh? Ojo que... Ahí va Ahí está, ¿eh? Toma Quedó un molar Pero bueno, no importa Después te lo devuelvo Te voy a volver entonces El saco Que acá está sano y salvo Ahí está Para que vean que no tiene nada Y acá está Nuevamente Muchas gracias Gracias, señor Un placer Un placer Muchas gracias Muchas gracias El viernes se lo estrenamos Viernes estrenamos Sí, señor Ahí estamos Gracias Chao, Adri Chao, gracias por venir Cuidate, ¿eh? Te falta algo más Pero después lo vas a descubrir solo ¿Cómo? No se van ellos Te falta la guita ¿Te falta algo? Sí, sí, sí Gracias, eres verdaderamente mago Bueno, seguimos con la encuestita A ver qué quieren los chicos Para este día del niño Ahí ¿Cómo querés pasar el día del niño? Con mi familia Con tu familia ¿Pediste algún especial? No, un juego no Eh, me gustaría A ver Ir al río Ir al río a pescar ¿Te gusta pescar? Sí ¿Sí? Tomás un poquito de solcito ¿Y con quién querés ir al río? Con mis padres Quiero ir a la plaza Andar en bicicleta ¿Tenés una bici? Sí ¿Y con quién querés ir a la plaza? Con mi mamá y con mi hermana Dormir ¿Que nunca te dejan dormir? Sí Recibir regalos Y que venga tu prima Jugar con mi hermana Eh... No sé, comer asado Que mi papá doble asado Que mi papá sea asado ¿Te gustan a vos los asados? Sí, me encantan Ni me di cuenta Mira, esto me lo regaló Es una chica súper poderosa Que tenía todas las hundias Con las chicas súper poderosas Y me regaló a Bellota Y yo me la puse Porque le expliqué Que me encantaba A mí también me gustan las chicas súper poderosas ¿A vos también? A mí también Y a vos tenés a Timón y Pumba Porque tenías a Timón y Pumba En la cartuchera En 30 segundos hablamos De las chicas súper poderosas Porque ahora Tenemos que dar un consejito Un consejo de lince y mechas Porque ahora es tiempo de mechas Con lince y mechas Y vas a poder obtener mechas visibles Y naturales en tu pelo Del tono que vos elijas Y de forma duradera Es muy fácil Con el exclusivo cepillo aplicador Conseguirás un reparto perfecto del producto Y en solo 30 minutos Obtendrás intensas mechas de color Por ejemplo, hoy tengo el color cobre Acordate que viene con este cepillo Mirá más Y que es único en el mundo Para que tus mechas sean perfectas Y los podés encontrar en todos lados Supermercados, perfumerías y farmacias Empezá ya con Lince y mechas A disfrutar de tus propias mechas Lince y mechas Intensive Colors Los tonos más vendidos del mundo Bueno, acá estamos con los chicos famosos ¿Cómo les va? Los pequeños actores ¿Qué le ibas a decir? Matías a Malena Que le dijiste Cuidado Nada ¿Todo bien? Yo tampoco sé por qué me hizo así ¿Ustedes son novios? No, lo que pasa es que tenía el agua más vacía Ah, yo le preguntaba si eran novios No, no, están re locos No, no pongas así No, para, ¿está todo mal? ¿Querés que charlemos algo? No ¿O no? ¿Está todo bien? Nunca se te tiró, ¿no? ¿Qué? Ay, no, no, no Yo pregunto Viste, acá preguntamos Este es el living donde preguntamos absolutamente de todo Hola, Camila, ¿cómo te va? Bien ¿Bien? ¿Te gusta trabajar en el 22? Sí ¿Cómo es Adrián Suárez trabajando con vos? Mira, no es bueno ¿Te trata bien? Sí, me regala chocolate ¿Te regala chocolate? Mira vos ¿Y te paga bien? Sí Ah, también, ok No la regla nada más con chocolate Está muy bien Eso está bien Está muy bien Bueno ¿Y a vos cómo te va a estar haciendo ti? ¿Tiene dos minutos por hacer la tele? La tele, la tele La tele Y en la semana, ¿cómo te organizas? Y voy al colegio Voy a la mañana Yo voy de turno de mañana Ajá Bueno, hago los deberes, estudio, todo lo que Lo aclara Perfecto, muy bien ¿Y estudias danzas además? Estudiaba danza Y ahora ya estás como para la etapa profesional, digamos Claro Estás con Manuel los sábados Claro, todos los sábados ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo baila? Buenísimo Bueno, es un poco patadura Pero es muy bueno ¿Un poco patadura? Sí, un poco patadura Es de mi escuela Sí, la escuela de los pataduras dancing se llama ¿No te dejo? No Los pataduras dancing Sí, sí, sí Sí, pero es muy bueno Ah, sí, la conozco La conozcés, viste Existe De ahí se egresé yo Adrián Suárez Manuel Wiss Perdóname, si se te interrumpí Bueno, es muy bueno Sí, yo también lo quiero mucho Es una muy buena persona, en serio Ajá ¿Y en el colegio te piden? Chisela, ¿nos enseñás unos pasitos? Sí, sí, hay veces que me piden de bailar también Ajá Hay veces que yo les digo Estoy un poco cansada, pero Pero bueno Siempre estoy con las pilas Y es que es tu público ¿Viste? De vez a tu público Pues así es todo ser famoso Sí, ¿no, Matías? ¿Vos sabés esto del acoso, de la fanza? ¿Vos las chicas te piden besos por la calle? Sí Sí, te dicen Matías, quiero ser tu novia A algunas A algunas ¿Y vos qué respondés a eso? No sé por qué, soy muy chiquito Sos muy chiquito para estas cosas todavía Y para el día del niño no sos chiquito ¿Y qué tenés ganas para el día del niño? No me digas marcas, pero decime más o menos qué Una computadora ¿Una computadora? Ah, yo también tengo ganas de tener una computadora Pero ustedes dos tienen muchas cosas de la computadora Lo voy a comprar Yo ya la tengo ¿Vos ya la tengo? Sí, yo también Pero no el día del niño, pero el día del niño van a comprar una Barbie Una Barbie, es que a vos te gusta mucho, yo veo porque tenés un álbum lleno de figuritas divinas ¿Hay alguna en especial? ¿Cuál? La azafata, la veterinaria, la peluquera, ¿cuál? Ninguna Ah, ninguna, ¿cualquiera? Yo tengo... La del avión está buena ¿Cuál? ¿La del avión? Sí, yo la vi un súper No, pero en el álbum no está Ah, no, en el álbum no, digo, ¿cuál querés vos que te regalen? Eh, ¿la Barbie? Yo te digo una cosa, es barbie agradecido hoy con nosotros Sí, 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 sí ¿Chateas? Sí, voy a chatear. ¿Y quién es? ¿Hoy Matías del Pozo? No, lo pasa que todavía no chateé. Me va a enseñar mi hermano. A mí la computadora me la regalaron para el día del niño. ¿Sí? ¿Y la sabés? Sí, la sé manejar más o menos, porque mis hermanas son las que están más con la computadora. ¿Y para este día del niño, ganas de qué tenés? ¿Cómo? Para este día del niño, ¿qué tenés ganas de trabajar? Y bueno, yo le pedí ropa, pero después me arrepentí. Aunque sea ya tengo 11 años, me siguen gustando los juguetes. Está muy bien, claro. Sí, yo colecciono muñecas, todas las cosas. ¿Y las cuidás? Las cuidarlas, de tenerlas el pelito limpio. Yo cuando era chica les cortaba el pelo y entonces las arruinaba. Sí, yo también, yo tengo una que tiene los pelos parados. ¿Viste? Yo las peinó, las peinó. Yo le corté a una. ¿Viste? Y quedan horribles. Porque tenía hasta acá el pelo. ¿Y qué dijiste? ¿Flequillo? Yo nunca pude cortar bien flequillo en una muñeca. No, porque no tiene flequillo en mis muñecas. ¿Y cómo le cortaste el pelo a esa? Le corté el pelo. ¿Qué peinó, qué peinó te pidió? ¿Cómo le quedó? ¿Cómo le quedó? Por acá. Ah, bueno. No estuvo tampoco. Porque tenía hasta acá. No era mucho pelo, claro. Y ahora le queda hasta acá la religión. Bueno, no le voy a cortar. Y yo otra cosa que hacía era con los marcadores las pintaba, las maquillaba y me quedaba... No, mi hermana tenía un guinipú y lo escribía todo. Cami. Cami, ¿cuánto estás para grabar un capítulo? ¿Estás todo el día en Polka? Por ejemplo, de dos a nueve o de once a cinco. Sí. Y con esas escenas policiales donde hay tiros, vos sabés que todo es actuado. Donde hay tiros, en los trenes, este, por ahí. Sí. Bueno, voy de dos a nueve porque terminamos con dos nueve. Ah, ok. Pero vos no te asustás, vos sabés que todo es actuación. No, sí. No es cierto. A mí también me gustaría que me expliquen cómo hacen eso lo de los tiros, porque yo nunca puedo entender eso. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Cómo? A ver, contalo. Es una bomba. No, yo... Es algo como que tiran algo y tiene que explotar, como una botella que aplasta... Un truco. Yo, 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 yo sé cómo se hace. ¿Cómo? Por ejemplo, si hacen que le van a poner, le van a tirar un tiro a una persona... Sí. Primero no se tiran de verdad porque... Entonces, este, primero, eso es lo que yo creo. Sí, sí. Primero... Primero arrancó segura, ya ahora me está regulando. Sí. Ahora es lo que cree. Primero, agarran una pistola. Sí. Y firman escenas donde pegan el tiro. Nada más donde pegan el tiro. Y después, después, firman a la otra persona con la sangre y... Entonces, después, juntan las escenas y se ve el tipo tirando del tiro y... A ver, pará. Tira un tipo. Voy y parame a mí. Por ejemplo. Vos haces que estás... Esto es un capítulo del 22. Una escena que viene. El agente malena y le dispara al ladrón. Yo soy el ladrón. ¿No es cierto? Entonces... ¡Alto! Ahí está. ¡Venete, bastardo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Está para la Brigada Infantil. ¡Es Niquita! ¡Es Niquita! ¡Es Niquita! ¡Es Niquita! ¡Me mató el maldito bastardo! ¿Dónde aprendiste ese término? ¡Ah! ¡Maldito bastardo está muy bueno! ¿Vos, Matías, te gustaría trabajar en una así de tiro? Sí, me encantaría. Yo hice una que me roban y me ponen el revólver. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿No te lo creíste? ¿En serio? ¡Ay, no! Solo que una vez que teníamos que hacer una cena y dientes se me tenía que tirar encima, se me lastimó la rodilla un poco. O me marcó acá unas rojas. Aunque yo supe que es una película, siempre me asusta. Siempre me asusta. Por ejemplo, en show, cuando le clavan al cuchillo más susto... Yo también nunca me asusto con las películas de monstruos. Ellos que parecen... Los zombies y todo eso. Ajá. Algunas películas de monstruos cuando están exageradas sí me asusta. Ajá. A mí las de zombies, porque si no sueño con los zombies. Bueno. A mí depende de qué película. Ajá. Depende de qué película. Ah, sí. Freddy Krueger. Y a mí las de... Bueno, no puedo estar toda la tarde allí. No es cierto. Les hago una pregunta. Las de misterios nos gustan mucho. ¿Cuál? Las de misterios. Por ejemplo... Escribe. Escribe es de re mierda. Ah, esa. Esa te mata. No la pude ver. Una película. Una película. Una película. Siguiendo a mi mamá. Porque no sé. Una... Me daba miedo de mi propia casa. No sé. Está re asustante. Una película... Sí. Una película de Scooby-Doo. Está en mi casa. Está todo oscura. Y mi papá estaba durmiendo. Entonces me daba miedo. Scooby-Doo te lo daba miedo. Porque había un fantasma que escribía. Ah, sí. Y no se veía. ¿Viste esa de Scooby-Doo? Sí, sí. Claro que sí. El perrito Scooby-Doo. Sí. Bueno, van a estar en sol para los chicos. Sí, sí. Porque muchos chicos van a ir porque los quieren ir a ver ustedes. Sí, sí. Muy bien. A ver, un mensaje, Matías del Pozo, para los chicos. Sí. Que venga toda la gente porque los chicos realmente nos necesitan. Así que, sí, que puedan colaborar. Muy bien. Aunque sea un pesito medio, Matías. Sí, un pesito medio. Yo a mi escuela le regalamos juguetes a un hogar. Yo también. Muy bien. Bueno, chicos, que tengan toda la felicidad del mundo en el Día del Niño. Va a ser gratísimo verlos el próximo amigo porque vamos a estar con Fede. Ahí está. Nosotros somos los chicos también. Búsquenme, ¿eh? ¿No es cierto? ¿Cuántos años nos da? Fede, ¿cuántos años nos da? Bueno. Callate, que van a seguir aquí a comprar. No, 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 no lo digan. Yo te doy 30. No lo digan, por Dios, no lo digan. ¿Cuánto? Yo te doy 39. Estás muy bien. Estás muy divinos todos. Los amo. Yo 20. Pero mi amor, ¿cómo venía a casa? ¿Venía? Fue 24. Te vieron muy bien. Miráme. ¿A mí cuántos me dan? Basta, ya está. Yo te doy. 32. 32. 40. 34. Camila, habías estado bárbara en todo el reportaje. 48. Bueno, ¿quién da más? Muchas gracias, chicos. Los aplaudimos. Son divinos los chicos famosos de la tele. Hermosos. Ay, cómo no quiero. Vamos con Adri. Sí, en un ratito bailamos, ¿eh? Bueno. Muy bien, muy bien. Sobre el final, Guille, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, atención. Tengo un mimo, no solamente para los chicos, sino también para los papis. Los cinco primeros llamados al 4-999-13-14 se van a llevar un voucher, un vale, por 100 pesos para comprar ropa en mimo para los chicos. Reitero, los cinco primeros llamados a nuestro teléfono se llevan un vale para comprar en mimo por 100 pesos. Una alegría es cuando está llegando el Día del Niño para papás y mamás también. Chicos, ustedes. Te digo, ahora cuando me vean bailar me van a dar 104. Ahí están preparándose todos como estar bailando con ellos. Pero antes vamos con un consejo para la tos. ¿De quién vamos a hablar? De pulmosán. Porque llegó el invierno, el frío, el mal tiempo y la tos nos sigue afectando a todos. Por eso toma... Pulmosán. El jarabe para la tos que actúa de verdad. Y este jarabe calma la tos y escuchen chicos, tiene un riquísimo sabor a cerezas. Es espectorante, es mucolítico por lo que te ayuda a eliminar naturalmente las flemas y a respirar con total normalidad. Y ahora tenés... Pulmosán pediátrico. Para los piojitos como los que están ahí, a partir de los dos años, tiene un rico sabor a frutillas y se ventan libres exclusivamente en farmacias, como todo un medicamento de confianza. Por eso... Tienen necesitas uno de esos. Si vuelve la tos, tenés que tomar... Pulmosán y Pulmosán pediátrico. Bueno, vamos a bailar ahora sí. Vamos a bailar. La venganza del guerrero. Voy a bailar. Vamos con el corte bailando. A ver, ¿cómo es ese camino? Bueno... Mirá ahí. ¿Dónde está la cámara? Acá. Ahí arriba. A todas las cámaras que ustedes ven. El que hizo ella es este. El de Shakira. ¿Vos cómo venís, Mati, para el baile? Eh... Ahí, ¿no? ¿Sos de los míos? ¿Sos de la academia nuestra? ¿De los pataduras dancing? Tampoco tan. No, tampoco tan. Te gusta. Bueno, chiquita, vos mandás, eh. Dale, dale. Bueno, vamos a hacer el de agarra la manzana. El que hago en el programa, el que hacía antes. ¿Cuál? El de agarra la manzana. El de agarra la manzana. El de agarra la manzana. Dale, dale, dale. Bueno, y... A ver si se preparan vos. Nosotros te copiamos. Agarra la manzana colita. Agarra la manzana colita. Agarra la manzana colita. ¡Ay, no me sale! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Pero hazlo más despacio! ¡Ay, no me sale! ¡Ay, no me sale! Ven y, quédate conmigo. Seguro que la vamos a pasar muy bien. ¡Ja, ja! Ven y, yo sé lo que digo. ¡No me sale! Verás, será divertido. ¡Chicos al ataque! ¡Payamos la guanada! ¡Chicos al ataque! ¡Payamos la guanada! ¡Chicos al ataque! ¡No me sale! Decíamos, programa hoy de siempre listos, dedicado a los niños, en el Día del Niño que se avecina. También, en la parte que le toca a Regina Palermo, porque estás observando al ángel más famoso, si se quiere, ese que nuestras mamis y papis de Chiquito nos dicen que existe en cada uno de nuestros corazones. El ángel de la guarda. Y me pregunta es, ¿existe este angelito de verdad? Regi, ¿cómo te va? Sí, sí, ¿cómo estás? Dice, gracias a Dios, sí existe. Fíjate que el primer dato, diría, que el niño tiene con respecto al cielo, o con la divinidad, a pesar de que viene del cielo el chico, ¿no? Sí. Es el ángel de la guarda. De lo primero que le hablamos es del ángel, la tranquilidad de que tiene alguien que Dios le manda para que lo cuide, y lo va a cuidar toda su vida. Exactamente. Recuerdo cuando éramos chicos, bueno, cuando éramos más chicos, ¿no? Era como que nos daba seguridad saber que teníamos un angelito de la guarda que en cada cosa que hacíamos nos estaba como protegiendo, ¿no es cierto? Esa seguridad la tenemos que mantener todavía, ¿eh? Va a estar siempre, a lo largo de toda la vida, el ángel, no hay duda de esto, hay testimonios, hay miles de testimonios, hay miles de, bueno, de situaciones que uno no puede negar, que no tiene nada que ver con lo mágico, y sí con la realidad de que los ángeles están, nos cuidan, nos protegen, hasta donde Dios permite, eso no quiere decir que nos van a quitar las pruebas que tengamos que vivir, pero siempre bajo sus alitas. ¿Puede ser también, creo que esto lo hablábamos, pero vale repetirlo, un ángel de la guarda, una persona que queremos mucho y que lamentablemente se murió, y que creemos que nos sigue cuidando desde otro lado, desde el cielo, ¿lo podemos tomar como el ángel de la guarda? Los que se van, nos cuidan, Michelle, los que se van, se van a la hora que deben irse, y no quiere decir que se vayan absolutamente de nuestro lado, sino que nos cuidan para todo el resto de la vida. Así que tienen misión de ángel, tenemos misión de ángel, toda la gente, cuanto más bueno, más pura sea, realmente, sin duda, va a tener misión de ángel. Esto va para todas las mamás, además, que perdieron a sus hijitos, perdieron, es una manera de decir, primero aceptar la voluntad de Dios, que bueno, son almas muy evolucionadas, que están un ratito y que se van, y no es un consuelo, pero por lo menos, levemente, que tengan la sensación de saber que están en el cielo, trabajando por la paz. Seguro. Sin duda. Reci, te propongo que, y si la querés copiar o la querés grabar, leas la oración que tenemos precisamente del ángelito de la guarda. El ángel de la guarda, que es válida para todos, porque todos somos niños. Señal divina, ojos buenos, toco mi libertad y elijo tu consuelo. Esto quiere decir que, más allá de lo que yo decida, prefiero el consuelo del ángel. Ángel que custodias mi alma y mi sangría. Esto alude a la sangre realmente, literalmente. Mira mi espalda e ilumina mis días. Por el bien, por el Padre, que es nuestro. Y por su luz, ángel mío, tú mi guía. Ahora, ¿sí? Aceptar que evidentemente el ángelito nos guía hacia el bien. Somos del bien y vamos camino hacia el bien, todos. Muy bien, Reci, me encantó la oración del ángel de la guarda, ¿eh? Por los niños, Guille, por los que están enfermitos, por los nenes que no están bien, por los nenes que son golpeados, no puedo dejar de nombrarlos, ¿eh? Por lo menos los nenes que callan. Y por todos los que estén bien, que gracias a Dios tengan la suerte de estar bien, quienes son los que van a guiar nuestro país, ¿no? Seguro, seguramente. Gracias, Reci. Y vamos a hacer. Muchísimas gracias. Ya saben que el domingo es el Día del Niño. Salimos a la calle, el micrófono, en mano, a preguntarle a los bajitos qué desean para este día tan especial. ¿Qué querés hacer de especial en el Día del Niño? Eh... ¡Ahora está! ¡Dormir! ¿Dormir? Ir a la República de los Niños. Estar con mi familia. Eh... Salir a pasear y ver a mis primos. Jugar. ¿Jugar con quién? Con mis primos. ¿Cu...? Eh... Dormir, dormir, dormir. Jugar. ¿Jugar con qué? Con mi juguete. Quiero jugar. ¿A qué? Eh... Con plastilina. Estar con mi papá. Eh... Jugar. ¿Jugar a qué? A... A los autos. Jugar mucho. Jugar mucho, ¿no? Voy a jugar con mis... Voy a jugar con mis hermanos y voy a compartir las cosas con ellos. Muy bien, y los deseos continúan, ¿eh? Bueno, ahora desde acá, lo que pasa es que contagia, por eso me sale la voz de Adrián, ¿eh? Les quiero dar un consejo, ese consejito es de... Cibón. Claro que sí, porque si su dentadura postiza se mueve, sus encías se irritan, la solución a su problema es... Cibón. Mirá más si te lo muestro, ¿eh? Estas finas almohadillas con dos poderosos adhesivos que fijan firmemente la dentadura postiza, acá lo estás viendo, en forma confortable y durante todo el día, que eso es muy importante. A diferencia de cremas y polvos, las almohadillas... Cibón. No se desplazan, tienen ajuste perfecto, evitando las irritaciones y se quitan limpiamente. Además, no tienen sabor ni olor, ya que contienen un desodorante bucal. Con... Cibón. Fijación confortable durante todo el día, asegurada, no aceptes otra cosa, exigí almohadillas... Cibón. Que es como volver a tener tu propia dentadura, no te lo pierdas, ¿eh? Oportunidad única, permiso. Seguire más si porque vamos a ir a la cocina rápidamente, dentadura que sirve también para mojar lo que hace Eli. ¿Cómo estás, maestro? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Bilham? ¿Cómo estás? Todo bien. Bilham. Bilham. Bien, ok. Bueno, vengo oliendo desde las 5 más o menos lo que estás haciendo. Sí, estuve rehogando una carnecita ahí. Te cuento lo que vamos a hacer. Dale, contá. Unos fettuccini a la guitarra. ¿A la guitarra? Sí, la guitarra porque es este aparequio antiquísimo, con cuerdas tensadas, que ponemos las tiras de masa y las cortamos así. Todo un trabajo, Eli, ¿eh? Sí, ahí tenemos para... ¿Cuántos somos? No, es uno cuantos, ¿no? Hoy, cada vez que venís vos somos de 100 para arriba. Bueno, te cuento. La masa de la pasta, muy simple, tenés que calcular un huevo y 100 gramos de harina por persona. Ajá. O sea, 10 huevos, 10 huevos, un kilo de harina, eso es para 10 personas. Un poquitito de aceite, se deja, se pasa por la amasadora, se pasa por la amasadora y luego por acá. Estos son los componentes que se llaman cuerdas de guitarra, ¿no es cierto? Sí, señor. Así. Sí, señor. ¿Y suena y todo? Sí, claro que sí. Mirá vos, la canción del fideo, ¿la tenías esa? Bueno, el relleno que vamos... lo que vamos a hacer para acompañar esta pasta son unos niños envueltos. Perdón. No, disculpame. Yo sé que va a estar rara, me voy a venir a... Si escucharas ese tano que tengo acá que... Mirá, dale. Bueno, te cuento. Vamos a hacer una salsa bien polentosa. Por esto vale la pena tirar la chancleta. Ah. Vamos a hacer una salsa de tomate con... Sí. Para el día... ¿Vuelo de eso es por el que te saca la tarjeta? Sí, señor. Mirá que el espíritu siempre está rotando. Totalmente perdido el día de hoy. Bueno, vamos a hacer para el día del niño unos niños envueltos. Qué lindo. Fantástico. ¿Te ayudo en algo? No, te muestro cómo se hacen y después me ayudás a probarlo. Dale, con mucho gusto. ¿Tiene el vino, no? Por supuesto. Nunca falta. Dale. El relleno. Pan mojado con leche. Sí, dos, dos... ¿Vos sabés qué son estos? Dos hojitas, ¿no es cierto? ¿Vos sabés qué son estos? Los huevos de cormillote. Estos son los huevos de cormillote. ¿En serio? ¡Qué dolor! Bueno, los usamos para... Escuchame. Todos esos... Te cuento. Pan mojado con leche. Queso rallado, pimientos, un poquitito de ajo, perejil, amazonas, relleno. Yo te digo una cosa, la tarjeta hoy va a ser del color de este bife. Granate va a ser. Rellenar los cositos. Seguimos. Dos hojitas entonces de... Apenas, apenas una hojita de rúcula. Rúcula. Totalmente. Bueno, nada más. Seguí, 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 seguí. Después te cuento cómo se hace la salsa. Bien, pero es bien fuerte, tiene muchas calorías. Esto está hermoso. Vivan las calorías el día viernes. Gracias, Eliseo, me encantó. Vamos con Adri. Muchas gracias, Guille, querido. Qué tarde, señora, tenemos hoy. Bueno, como Guille se fue a la computadora y a mi mesita, yo me quedo acá en el living, en el lugar de Guille habitualmente, para decirle que no se pierda el próximo bloque, porque se viene una historia maravillosa a propósito del Día del Niño con Ana y con Dante. ¡No se lo pierda! Algo en las estrellas fue escrito sin preguntarnos. Tres de noche en la ciudad, ¿eh? Hoy estamos regalones, como todos los viernes, pero esta vez también dedicado al Día del Niño hoy en nuestro programa. Atención, mamá, porque vos sos la que maneja la compu, a lo mejor tu nene también. ¿Estás cerca de la computadora? ¿Sabés por qué? Porque a partir de ahora, el primer mail que llegue a la redacción de Siempre Listo y mándennos el teléfono, va a jugar por una bicicleta. Por supuesto, el que va a jugar va a ser el chico, pero vos, mami, lo podés mandar. O vos, papi, si estás en casa, primer mail, juega por esta hermosísima bicicleta. En un ratito vamos a dar los datos. Acordate, mandá el mail con teléfono incluido y te llevas esa bici que está fenómena. En un ratito decimos quiénes seguramente ya habrá llegado a nuestra redacción. www.canal13.com.ar Barra Siempre Listo. Yo lo dije y ya debe haber 100 mails, más o menos. Bueno, también, festejando el Día del Niño, quisimos hacerlo de una manera muy particular porque cuando hicimos la nota con su papi aquí en nuestro living, nos conmovimos. El protagonista de esta nota es Dante. Recuerdan ustedes, con apenas 5 meses de gestación y en la panza de su mami, fue operado. Y hoy goza de muy buena salud y con dos semanas de vida va a celebrar su primer Día del Niño. Después de 17 días de haber nacido Dante, ¿cómo la están pasando? ¿Se los ve felices con el bebé después de todo lo transcurrido? La estamos pasando bárbaro. Fue tan deseado este momento. El día de llegar a casa, que ocupe su cuna, empezar a cambiarle los pañales, es la dicha, es absoluta. Parece mentira. Por un lado te parece mentira y por otro lado es cómo es la naturaleza y con qué naturalidad uno asume los roles, ¿no es cierto? Como que nos conocemos un montón. ¿Y cuál fue la sensación del primer momento? ¿Cuándo lo viste, cuando lo pudiste tener en brazos? Mirá, cuando lo vi por primera vez, me agarré una emoción tan grande que lo único que pude hacer era llorar. Cualquier padre que, bueno, ven a hacer a su hijo y que se lo muestran por primera vez, o sea, es como que conoce un nuevo amor. Durante los dos últimos meses que tuviste que permanecer acostada y en cama, ¿pensaste alguna vez en estos miedos? En realidad siempre yo estuve muy optimista, con muchísima fe, y sabía que eso iba a ayudar. Es como que yo me sentía muy conectada con él y le hablaba mucho y le pedía a él también que hiciera fuerza para estar bien, para crecer, para estar grande. Sinceramente estoy segura que fue él. O sea, el hecho de que estés dentro mío hacía que yo tuviera la fuerza necesaria para que él esté bien. Cuando ustedes se enteran de que Dante, bueno, tenía esta enfermedad, la espina bífida, ¿lo vivieron como un momento trágico? No, 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 para nada. La verdad que sí nos preocupamos y nos miramos y dijimos, bueno, apareció un problemita. Este, pero lo último que quisimos hacer justamente es volverlo un hecho trágico. Ella siempre decía algo que a mí siempre me emocionaba mucho, que era, ella quería ir con él al quirófano, o sea, acompañarlo, y después poder cuidarlo ella adentro donde está realmente protegido. ¿Pensabas en vos en ese momento o solamente importaba a Dante? Importaba a él. Importaba a él absolutamente. Lo estábamos haciendo por él, por su bien. ¿Considerás que esto fue un milagro? Sí, absolutamente. El milagro fue haber podido concretar esta cirugía, haber conocido a los médicos, es decir, un milagro se puede dar, bueno, un día podía haber nacido sano también y eso era un milagro, pero el milagro fue, bueno, con trabajo, pero con una solución buena. Finalmente van a poder pasar un año distinto porque se acerca el Día del Niño y esto, ¿qué significa, no?, para ustedes después de tanta lucha el poder estar con Dante este domingo? ¿Qué significa para ustedes? Mirá, es muy difícil describirlo con palabras porque en realidad es, de alguna manera, cuando vos sentís que tocaste un poquito la felicidad, ¿viste? Con mucha emoción, con mucha emoción y muy agradecida tenerlo también. La imagen del amor y de la lucha de esos dos padres, de ese matrimonio hermosísimo, una lucha que empieza ahora, hay que empezar a criarlo, pero qué menos, ¿no?, después de todo lo que se logró. Y además, cabe recordar que fue la primera operación intrauterina de estas características realizada aquí, en la Argentina y por médicos de nuestro país. Feliz día para Dante. Vamos ahora a hablar de Ana. ¿Saben quién es Ana? La hija de Andrea del Boca. Ella también va a festejar su primer día del año. La vas viendo, así que va creciendo todos estos meses, son tan importantes, ¿no?, como que van haciendo tantos cambios. Es que todo el tiempo, todos los días, hace algo distinto, es, no sé, maravilloso. Yo entiendo que todas las madres, digamos, a un lugar común, ¿no? Mi hija es la mejor del mundo. Yo sé que Guillermo va, este... Guillermo también está arriba. Vos y fe, también por lo suyo. Claro. Pero, este... Digo, no sé, es como la más linda, la más buena. Realmente, además, esto, hablando en serio, es una bebé buena, es una bebé feliz. Se despierta todos los días con una sonrisa. Este, yo me voy a trabajar porque ahora, como es, hace frío, no las llevo al canal, este, para que no, qué sé yo, hay corrientes de aire. Entonces, prefiero ir, grabar las escenas, me voy a casa, la conexión rara. Me quedé cerca, por suerte, el polka me quedé cerca de casa, entonces voy, le doy el pecho, me vuelvo, a la hora de la comida me voy a comer con ella. Y siempre está, bueno, feliz, ahora me tira los bracitos, mamá, 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 me hace, me voy con así como, me voy a decir, no me quiero, me va como retorrupido. Claro. pero este, pero bueno, es ir aprendiendo momento a momento, no programar demasiado, mamá, actriz, mujer, absolutamente, todo lo que quieran en una sola mujer, muchas gracias. Gracias a vos. Un beso, Andrea. Sí, y una linda beba, así que felicitaciones, y que la pasen bien ese domingo. Ahí vas, es linda la actitud de Ana, muy linda la que tomó. Bueno, vamos a abrir. Hola, antes que nada. ¿Cómo andás, mi amor? Te vi un poco asustada con tanto chico. Tanto niño, cuando la ponía, ahora dije, ay, dicen 50, ahora dicen 50, eso no es para mi dinero. Además, salvarte de esa cajita, te querían serruchar, mi amor. Divina. Vamos a abrir, con esta llavecita, la intimidad de las figuras. ¿Qué parece? Esta vez, voy a hablar de Sole. Sole que parece que, tiene ganas de, ¿no? La pastoruti. Le ponés un poquitillo más. Justo, ¿qué quiere? Hicimos una cosita, para ver cómo quedaría la pastoruti. Ahí está la soli. La soli hoy, digamos que sí. Tiene un torso. Normal, agradable. Una chiquitita, a veces es un poco chatonina. Qué vergüenza, que uno no lo imagina con otro look, porque viene como una cosa como muy casual la soli. Y si tirás la voz, ay, mírala la soli, no le quedaría mal a la soli, esa delantera. Un poco demasiado, me parece, ¿no? Sí, un poco demasiado. Y que no me la hago con Animal Print a la soli. No, tampoco. Y no va con el poncho el Animal Print, no pega, ¿no? No, qué sé yo. Bueno, otra que sí pasó por el cirujano plástico, pero ella no habla nunca, ¿viste? No habla con los periodistas, pero hay incidencias cuando uno va a un cirujano plástico porque siempre hay gente. Es Nancy Duplá. La Duplá. La verdad que le pregunté acá a Damián de Santos si la había encontrado alguna diferencia. Sí, sí, sí. Y le dijo, no, no me di cuenta. Viste que los hombres, en eso no, muchos no se percatan. ¿Sí? Sí. No se percatan, ¿te parece? No sé, a lo mejor le tocó alguna escena así. Bueno, pero se retocó con la Duplá entonces. Le retocó un poco porque después de abomantar y amantó mucho tiempo a su baby. Parece que no estaba muy conforme como le habían quedado. Bueno, muy bien. Que las luzcan entonces contentas. Ya en tu rato nos encontramos para más chivetitos. Bueno, cómo no. Más la llave de todas las intimidades. ¿De qué me vas a hablar? Vamos a hablar de un conductor que sí, tiene una suerte, siempre lo invitan a irse al exterior. Tiene la valija pronta. Bueno, es parte de su mano la valija. Reggio, vamos con Grisa que parte de su mano está espacito. Sí, riquísimo. Y tenemos al espía. Ah, ¿ya te compraron? ¿Listo? ¿Ya tenés todo solucionado, Eli? Sí, sí, está todo bárbaro. Perfecto. Nosotros sabíamos, ¿sabés lo que habíamos hecho? Habíamos traído unas hojitas, ¿viste? Cuando vas a buscar para los reyes magos por si venía a molestar. Pero ya estás convencido, ¿no es cierto, Doc? Bueno, atención, quiero anunciar mientras mojamos el pancito. ¿Ok? ¿Vos sabés esquiar? Sí, señor. Te voy a presentar una nota muy buena. Va a jugar con nosotros que mandó el primer mail Lucas Cuadri de la provincia de Córdoba. Querido Luquitas, quedate con nosotros porque en un rato está jugando por la bici. Y ahora, de vuelta, mamá, papá, niño. Sabés marcar por teléfono, sabés los números, vas al colegio, por lo tanto, 4991314. El primer llamado telefónico juega contra Lucas de la provincia de Córdoba por una bicicleta. A no pinchar el globito y seguramente ya estamos recibiendo el llamado. Mil telefonistas esperando un solo llamado. ¿Cuánta gente que trabaja siempre listo? Un montón. Mejor no recordarlo mucho, querido Eli. Bueno, vamos a Neuquén. Dale. El centro de esquí Mapuche, lo venimos mostrando durante toda la semana. El primer centro de esquí de estas características, pero ahora el tema viene con moto de nieve. No me digas. ¿Ahí te la bancás? Sí. ¿Cómo es? Eso y más todavía. El miedo que sube la moto cuando subís. Poco ahí, el miedo profunda. Poco de nieve, dale. En plena cordillera vamos a hacer una travesía en moto de nieve. Me dijeron que hay una vista espectacular. Vamos a conocerla. Es absolutamente alucinante y creo que solo aquellos que se animen a hacer la travesía en moto de nieve van a poder conocerla, ¿no? Sí, seguro. Contame, ¿en qué consiste la travesía? Por decir, tenemos cistitos en Balca. Tenemos cistitos que se llaman el Valle de los Pehuones que valen 7 pesos. Tenemos otras que van a la cumbre del volcán que van de 25 pesos. ¿Qué se siente cuando uno va arriba del amo? Ya, tantas cosas, ¿no? La verdad es que aparte yo en cambio de mi vida de sí, estar trabajando en el baño de día de sí, de ayudar, de un puestador, subirme a una de estas fotos y algo grande para mí es un cambio total. ¿Cómo se siente trabajar en algo que es de uno? Mira, nosotros nos estamos sintiendo bien aparte es una de las cosas que no gusta hacer. Así que lo estamos haciendo con mucha voluntad y cariño y que todo salga bien. La República Argentina que estamos mostrando habitualmente en Siempre Listo. Bueno, voy a ir, los chicos, ¿cómo están? ¿Se quieren ganar la bicicleta? ¿Quieren la bicicleta de Siempre Listo? Voy a nuestra página en Internet, señor director, porque ¿quién escribió? Lucas Cuadri y dice quiero la bici y por supuesto nosotros de Córdoba escribió le borramos parte del teléfono para que no lo molesten ni le hagan bromas pero ¿qué me contás, Guille? Ahí está Lucas que quiere la bicicleta. Me parece muy bien, Lucas. Ahora vamos a anunciar quién va a jugar contra vos. Nunca pensé que estos niños envueltos eran tan ricos con jugo de frutilla. Sí, y con jugo de uva también. Es fantástico. Bueno, felicidades para todos. En un ratito lo probamos. Nos queda hablar de nuestros gorditos en el desafío justo hoy lo estoy anunciando esto de la cocina y por supuesto vamos a jugar con el cordobés y el otro que llamó por teléfono. Salud y al corte. Vení, Adelio, vení. Yo quiero hacer un especial en el Día del Niño. Ir a un parque de diversiones con mi familia, subirme a juegos, que haya. Para la montaña rusa, a todos lados. Sí. A mí me gustaría ir al parque de diversiones, jugar. ¿Jugar a todo? Sí. ¿Con quién te gustaría estar este día? Con mi familia, mi abuela, mi mamá. Jugar mucho con mis hermanos. ¿Jugar? ¿Tenés pensado algo? Mira todos los juegos, todos, todos, todos los juegos. Jugar con mi amiga. ¿Jugar con tu amiga? Sí. ¿Estar con tus papás o algo así? Sí, con mis papás y que venga mi abuela y mis amigos. Sí, jugar, divertirme. Y nosotros vamos a estar en la Rural a partir de las 6 de la tarde con un sol para los chicos. Seguramente estos chicos que van a participar con nosotros decían una bici, ¿no es así, Martín? Sí. Hola. Hola. Hola, Martín, ¿cómo te va? Bien. ¿De qué parte de La Pampa sos? De Floresta fue. El barrio de Floresta. Fue de Capital Federal. ¿De Capital Federal? ¿Y por qué me dicen de La Pampa? No, se llama así, La Calle. Ah, de Calle de La Pampa. Martincito, ¿vivís en Pampa y qué? El profeta de La Pampa, digo. ¿Cómo? El proceso de La Pampa se llama La Calle. ¿En qué barrio? Floresta. En el barrio de Floresta. Bueno, Martín de Floresta, te mando un beso enorme. Jugás conmigo por una bici. ¿Te acuerdas de que dijo programa PNP? Yo me acuerdo de más de productora. En cualquier momento parece. Bueno, Lucas, ¿vos sos de la avenida Córdoba o de la provincia de Córdoba? Soy de la provincia de Córdoba. ¿De la provincia de Córdoba? ¡Esa! Muy bien. ¿De la ciudad de Córdoba o aledaños? ¿De la ciudad? Sí. ¿De la ciudad de Córdoba? Bueno, no nos preguntemos más. No entremos de peor, vamos a jugar. Tienen que jugar a reventar el globito. En realidad, al no reventarlo, el que revienta el globo pierde. Tienen que elegir fruta y verdura que está aquí en este recipiente bien rápido. Tienen cinco segundos y el que pincha el globito pierde y el otro oponente gana la bici que tenemos aquí a nuestra izquierda. Bueno, dale. Arranco con Lucas y después va con el pampeano. ¿Qué? A ver, Luquita, ¿qué querés? Tomate, pomelo, naranja, ¿cómo se llama esto? Pepino. Pepino. Berenjena. Berenjena. Yo lo dije. Pepino. ¿Cómo está en una verdulería? Pepino. Una vez fui allá por el 93. Esto viene ya en una ensaladera y cortado. Así me lo reconoces. Este es el pepino. Este es el pepino. Escribana es el pepino. Sí, Susana, vamos. Vamos adentro. Ahí va. El pepino es como un submarino. Ahí va. Y entre otras cosas. Vamos. Martín, ¿qué querés? Pepino. Pepino también, Martín. Otro pepino. Muy bien. Ahí va Martín Cho. Suavecito. Ahí va. Es una bicicleta enorme. Bueno. Estamos pegando por una bicicleta. Estamos jugando por una bicicleta. Bueno, a ver. Luquita, ¿qué querés? Berenjena. Una berenjena. ¿Es esta la blanquita? Sí, y esta es la berenjena. Ahí está. Ahí va la berenjena. Vamos todavía con la... ¿De quesos de Belgrano? ¿De talleres? ¿De institutos? De talleres. De talleres. Bueno, vamos todavía. Dale. Tenemos aquí Martín. Pómelo, tomate, manzana. Pómelo. Martín es enorme. Es una bomba atómica, ¿eh? A la altura del vino. ¿Quiere elegirlo más chiquitín? Así. Luqui. Menos lío con los... Ay, ay, ay. Lucas, ganaste una bicicleta hermosísima que te vamos a llevar a la provincia de Córdoba. ¡Eh! Grande, Lucas. ¿Con quién estabas ahí? Con mi mamá, mi hermana y una amiga. Esperá que lo despedimos a... Martín, ¿me querés igual? Sí. Te amo. Gracias. Gracias por participar. Besos. Chao. Bueno, ahora sí, Luquita, festejemos. ¿Con quién estabas? ¿Con mi mamá, mi hermana y un amigo violeta? Bueno, ahí tenés la bici que te ganaste. Felicitaciones, mi amor, que la disfrutes. Y gracias por vernos todos los días, porque nos ves todos los días, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, saludos a toda la provincia de Córdoba y ahora, imagínense ustedes, estoy por hacer un piquete en la casa de Araujo, de Macaya, de Ávila y de quien sea, porque todavía no empieza el campeonato. Y acá hay adhesiones, ¿eh? Y adhieren, ¿no es cierto? Bueno, se imaginan, domingo, día del niño con todos los chicos de ARB y sin fútbol. ¿Te cuento una peor? ¿Qué? Pero nos picaron chubias. ¡Oh, para con! Vamos a ver esta nota, a ver. Un domingo sin fútbol y día del niño. ¡Qué suerte, qué suerte! Así lo podemos disfrutar en familia, todos juntos. Está la radio prendida. Está la radio prendida, la televisión prendida, nada, nada prendido. Por suerte, menos mal, por lo menos podemos estar en familia y disfrutarlo, sin que los maridos se queden pegados ahí, mirando el fútbol y olvidándose de los chicos. Bueno, vamos a tener que hacer un sacrificio y bueno, esta vez en la sección y me quedo con mi familia, aunque me gustaría haber ido a la gancha, la verdad. Soy fanático, pero esta vez mejor todavía, así puedo estar con ellos. Vamos a salir a pasear, vamos a aprovechar que nuestro papá no está escuchando el partido, entonces vamos a hacer un lindo paseo, vamos a ir a almorzar todos en familia. Lo van a disfrutar un poco más que no, si no con la radio, con la tele. ¡Oh, buen día, con la tele! ¡Qué lindo, bueno! Hacés tapis y te enganchó cualquier partido, ¿no? Katmandú contra... Estoy viendo el torneo nigeriano, que es muy interesante. Bueno. Vamos con un consejo. Consejitos de... Sal y creme. Claro, para cuando se empiecen de nudos por la espalda, el cuello que no se soportan, por ejemplo, el domingo a la noche, que ya se ha agotado, tenés... Sal y creme con mensocaína. La crema de esa también vos, que te va a calmar el dolor. Y ahora tenés... Gel desinflamante y con quetoprofeno. Un analgésico y antiinflamatorio de rápida acción con alto grado de efectividad contra el dolor y la inflamación. Recomendado para lesiones deportivas como golpes, torceduras y equinces. Ambos no, manchan la ropa y no te dejan con ese olor feo que tenés otras cremas. Y mucho cuidado con el uso de productos veterinarios. Tengo una canasta, que son muy peligrosas para las personas. Sí, lo voy a decir. Venta libre exclusivamente en farmacia. Lo dijo, muy bien. Como todo medicamento de confianza, ¿eh? Bueno. Te digo una cosa, me voy a cocinar. No te aguanto más, no te aguanto más. Voy para allá con el liceo. ¡Eli! ¡Eli, qué bien se ve eso, papi, eh! ¿Qué te parece? ¡Eli, para cuánta gente! Escúchenlo, lo que trajo. A él le gusta las caras, a la gente del equipo. ¿Cuántas porciones trajiste? Traje para 40 personas. Me trajo una serie de fábricas. No saben lo que... Estamos invadidos en el video de Eli. Aplauso para el liceo. ¡Absolutamente! ¡Absolutamente! ¡Totalmente! Bueno, te cuento acá qué fue lo que hice. Cuando terminé de hacer los niños envueltos, los doré en un poquitito de aceite de oliva y unos dientes de ajo. Y luego que estaban sellados, le puse salsa de tomate. Entonces la carnecita empezó a alargar su cubito y a aportar sus sabores a la salsa de tomate. ¿Cómo lo dice? Me mata como me cuenta. ¿Eh? Bueno, después la pasta esta, ¿sabés qué? Es... Es... Hay que ponerle bastante salsa. Porque esta salsa absorbe, ¿sabés? Absorbe, absorbe... Sí, dale, dale, vos tenés el cubito. Yo no sé cómo andar con esto, pero te digo que... Mirá lo que es esto. No, tinta, venga, no saben cómo huele esto. Es espectacular. Lo que yo es cuánto tiempo... Esto, la pasta fresca, primero, dos cosas. Consume mucha salsa. Y segundo, solamente con que esté en el agua dos o tres minutos. Ya está. Mirá, ¿qué te parece? Te digo, las pastas están permitidas en todas las dietas. Fuera de broma. Los hidratos de carbono se queman muy fácil. Por supuesto. Y causan una fuerte muy importante de energía. Esto vos lo comes y rápidamente estás en condiciones. Estás para seguir jugando un partido de tenis. Claro, necesitamos energía. Estamos en un programa que consume mucha energía. Claro. Yo le voy a poner un poquito más de salsa. Total, la salsa no engorda. No engorda nada. La salsa es natural. Escuchad, me están ignorando. No. No, por favor. ¿Por qué? Por mi chulo. ¿Cómo te va? Toma. Permiso, que tengo que agarrarme... ¿Te parece que le damos la plaquita a él y ya está esto? Dale, como giras, como giras. Vamos a leer la plaquita. Son como tres. A ver, arrancamos con la primera. Con esta receta la giras verde hasta el cartón. Petuccini. 400 gramos de harina. 4 huevos y sal. Nada, no engorda nada de eso. Nada. 500 gramos de bola de lomo de ternera, 100 gramos de miga de pan, un huevo, 30 gramos de queso rallado, un pimiento hallado y pelado, un diente de ajo, un puñado de perejil, sal y pimienta a gusto, todo diet. Y la salsa de tomate y albota lleva tres latitas de tomate, que te pueden engordar, unas gotas, unas gotitas, unas gotitas de oliva, gotas, hojitas de albaca, sal, pimienta, azúcar, dientes de ajo, peperonchilo. ¡Es todo nice! La raza del liceo, escuchame. Alberto, doctores, doctores... Minutita, minutita. No, 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 esto no. Yo es que si quiero una cosa... No, no, para, para. ¿Cómo que esto? Esto yo que vos no lo como. Yo la semana pasada quería ir a chancleta y vengo de revoleo sangre. Entonces yo te si quiero que te tomas, te tomas, el niño envuelto con la ensalada de roncola. Fede, ¿qué te parece si le hacemos eso? Yo ataco a esto, dale. Dale, vení. Permiso. Vení. ¿Le vamos a hacer, pero un poquitito? ¿A él? Sí. Yo diría que sí, porque siempre si pruebo y le gusta, pero no es falta otra. Sí. Toma, Albert. ¿Estás contigo? No, 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 primera idea. Pero ahí, a ver, a mí, esto es especialísimo. Esto es increíble. Esto te digo. ¡Increíble! Por esto vale la pena aplicarlo. O no. ¿He sido? ¿Cómo? No, me lo lamento. No, no, no. Yo no lo he sido. Yo no, yo no he sido. Esta vez yo no he sido. No. 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 Pero un cachito. No, no, no. Minuto. Minuto. Mi primera intención era una roca. Pero te lo voy a decir con música. Si lo musicalizamos, por favor. Con este plato. Y hace mucho que no comía niños envueltos, le damos una verga. Los bomberos voluntarios más cercanos son los de la boca. Te cuento rápidamente. No. Habíamos preparado una broma. Habíamos puesto el ají fruta para yo para que se lo comiera Adrián. Y se lo comió la tía Susana. No da más. Bomberos, por favor, a Canal 13. Derecho. Pobre tía. Vení, vení. Vamos al bebedero. Permiso. Acá, acá me voy a la camisa. Me voy a la camisa. Vení tía. No. Y bromas aparte, si es en cantidad moderada, son... Eso, lo que yo dije, no es cierto lo de los hidratos que se quedan fáciles. Se puede y un poco de niños envueltos y un poco de pasta. Para este domingo un plato ideal. Para este domingo, para este... 700, pero si le bajas un poco la carne puede ser guiñeta. Es un plato para un domingo. ¡Bien! Un plato para un domingo. ¡Bien! Muy bien. Eli, riquísimo. Bueno, me alegro que le gusten. Muchachos, prepárense que ahora vienen los fideos. Ni parece que fuera dietético. ¡No parece dietético! ¡No parece dietético! ¡Claro! No, y además gracias, en serio, por el gusto de hacer la comida con tan buena onda para todo el equipo. Bueno, me alegro. ¿A dónde la camisa va? Acá es un mundo raro porque vamos a comer los fideos todos ahora. Bueno, vamos al corte así comemos los fideos. Ya venimos. ¡Ay! Después hoy empiezo, con Albert. ¡Te muestro! ¡Te muestro! ¡Te muestro! Bueno, he ahí la prueba del delito. ¡Me encantó! ¡Mac Cormick! ¡Mac Cormick! Se llama Mac Cormick. Adentro hay ají puta pariolo que acá se llama así, que se llama Red Pepper en los Estados Unidos, en todos los países de habla hispana. Es lo que no para decir Susana, no Red Pepper exactamente, desde que se metió la tomada en la boca. Red Pepper, Red Pepper, dice. ¿Te gusta así, Tano? Red Pepper. Bueno, ok, ahí estaba. ¿Cómo va? Para, déjame avisar otra cosa. A los familiares de camarógrafos, yo antes, es que hubo avalancha acá, pero están todos bien, en la cocina, no hay heridos, están todos mostrando, pero están todos bien. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, bárbaro. Ahora sí. ¡Hola, Albert! Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo participé de la avalancha también. Vos estabas primero. Bueno, hoy tenemos para mostrar de entrada una actividad física en el agua que, no sé si la incorporás vos, ¿no es cierto? Si les hace bien, si tiene que ver con el hecho de adelgazar, ¿cómo es la historia? Nosotros comentamos... Perdón, perdón, ahí se están haciendo todos los dovolus, se van, se van, como que no tienen nada que ver. Ahí está. No se esconden, cabezón, no hagas que tenés las manos limpias porque te di con el plato. No quedó nada. No, ahora se fueron, estoy haciendo un disimulado. Bueno, dale, relajemos, perdón. Dale, no, 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 dale. Dale, importancia de la actividad en el agua. Si querés, nos levantamos, vamos a la cocina, no hay problema. Dale. Bueno, nosotros comenzamos a hacer actividad física en el agua con los gordos, creo que somos los que la introdujimos. Ajá. Y nos encontramos con una cosa fenomenal, un gordo en el agua no pesa nada. Claro. O sea, gente que hacía muchísimo que no se movía, o gente que tiene dificultades, problemas reumáticos, rodillas, tobillos, columna. No, supongo que, por ejemplo, podés saltar de su actividad que no pueden hacer. Claro, te podés empezar a mover con una facilidad impresionante. ¿Y lo sintieron eso? ¿Les gustó? Sí, lo sintieron. José Filas y su adicta a la pileta. Ahí están, mirá. Mis amores, qué lindo. Obviamente el agua está tibesita, ¿no? El agua está tibesita y además la fenomenal colaboración del equipo de aquí, del canal, con una cámara subacuática. Gastón, pues. Mis billes. Qué bueno. Impresionante. Muy bueno. Y obviamente... Quiero decir que todos nuestros pacientes, los pacientes internados y algunos del consultor externo que vienen, hacen, tienen actividad seis días por semana. Además te digo, es más relajado y aguanta mucho más. Mucho más, muchísimo más. Mucho más. José Filas como se le pudo un poco la mano, después se cansó, ¿no? Porque ese día estuvo un rato demasiado larga. Esa es la profesora, Carolina, que está siempre con ella. Está el profesor Verón también, que es nuestra actividad física. Ahí está. Ahí están los dos. Para los que tienen problemas en las rodillas también esto es fenomenal, porque la gente no hay carga. No hay carga, ¿no? Y convengamos que no es solo una gimnasia aceptada por... Sí, ese debe ser Leandro. Sí, ese debe ser Leandro. Ese era Leandro, ese era Leandro. No es solo aceptada por gente que tenga problemas en peso, sino que en general por gente que simplemente lo disfruta. No, no, por todo el mundo, por todo el mundo. Pero es especialmente indicado en personas que tienen limitaciones. No sé si cabe ahora que haga una pequeña relación. Sí, la cabe. Acá frente al cuando me pongo, me pongo, que dice, ¿viste la gente que hace actividad física? Sí. Que se anota al gimnasio, paga seis meses por anticipado, se compra el equipo. Y va una vez. Y no va. Y la clase más cara de la vida. Entonces... Yo, que estabas, vos estabas. Claro, claro, bueno. Entonces, ¿cómo empezar? Caminar, bailar, bicicleta, acuairovis, yoga, usar escaleras, bajar antes del colectivo. Empezar con cualquier cosita, pero que sea muy poco. Claro. Para cualquier actividad física. ¿Cuáles son las ventajas y por qué es tan fenomenal? Pérdida de peso. Aumenta la densidad ósea. Diminule el riesgo cardíaco. Baja los triglicéridos, que son otras grasas de la sangre. Mejora cómo se tolera el azúcar, cómo comisiona el azúcar en la sangre. Las grasas buenas, que son estas, las aumenta. Baja las grasas malas. Aumenta el bienestar. Aumenta la autoestima. Y baja el estrés. O sea, la actividad física. Si viniera en píldoras, sería la píldora más recomendada del mundo. Sin duda. Si los efectos de la actividad física viniera, si uno lo pudiera comprar en comprimido. Pero antes se creía que era con esfuerzo y con dolor. Hoy se sabe que cualquier actividad física, cualquier movimiento, es bueno. ¿Estuvieron jugando al water polo o algo parecido? Hubo un juego. El juego de esta semana, por el que llevan puntaje, fue una especie de water polo adaptado especialmente para ellos. ¿Lo vemos? Lo vemos. Vamos a ver. Yo voy a apoyar al equipo rojo. Y Carolina va a apoyar al equipo negro. Va a haber penales también. Los penales pueden ser que alguien le meta la cabeza abajo del agua, que le saque la malla al otro. En dos segundos arranca el juego. Gana, gana. A ver las gorritas arriba. Gana el equipo rojo por 10 saltos contra 9 de enero. Rojo, rojo, tres participantes, tenían un lesionado, un lesionado. O sea que nos quedaron tres en la cancha y ganó el equipo rojo. Rojo. Y como todo esto tiene puntaje, el puntaje es un aliciente, vamos a decir que sumaron Leandro, Roberto, Carlina y Josefina, dos puntos cada uno. Y después te vamos a mostrar la tablita de cómo venían la semana pasada y cómo están ahora, ¿no? Exacto. Pero no todo fue felicidad y juego y alegría porque se armó medio lío esta semana, Albert, con el tema de la agotación. Hubo lío. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Hubo bronca. Porque la pregunta es, tiene mucho que ver con algo que está presente permanentemente en la vida del gordo, que es el tema de la mentira. ¿Por qué está presente permanentemente? Porque la gente lo acosa al gordo. Y el gordo se defiende diciendo yo no comí. Lo que contó Roberto, lo que contó. Cuando te empiezan a acosar vos empezás a defenderte y en la defensa está la mentira. Entonces la pregunta de la agotación es, ¿quién cree que va a comer primero o que ya comió algo a escondidas? Que va a pecar. Claro. Entonces nadie quería votar porque nadie quería, pero yo lo quería incluir dentro de las posibilidades porque la tentación y el comer algo fuera del programa no es una cosa que uno tiene que matarse porque ocurre, sino que es una cosa normal que pasa. Y que el asunto es, uno comió de más, se le fue la mano, se escapó, tuvo la tentación, no se pudo controlar, en la próxima comida empieza todo. ¿La votación era sobre ellos mismos o yo podía votar pensando que él iba a incurrir en el pecado? Bueno, ese fue el lío, porque cada uno como no quería votar a otro, se autovotaba. Entonces se hubo que, después de la votación, mira, fue toda una complicación. Hubo, tuvieron que bajar de la camioneta que se estaba poniendo la pileta. A Noelia le di un trabajo con esto que se estuvo matando el sábado. El asunto fue que se hizo toda la votación y hubo siete votos con uno en blanco. ¿Querés que lo veamos? Lo vemos. Vamos a verlo, por favor. Creo que es Leandro el que puede ser el transgresor. La voto a María Luz porque creo que es la primera que pecó o va a pecar a escondidas. Voto a José porque hoy va a ir a su cumpleaños y supongo que va a comer un poco de más. La pregunta es un poco, para nosotros creo que es muy dura, porque es decir, ¿quién es el primero que va a ser trampa, más o menos, y quién es el primero que va a ser mentiroso? Y del único que puedo decir eso es de mí mismo, que mentí muchas veces, pero no puedo prejugar a nadie y no prejuzgo en mi vida y no podría prejugar ahora. Entonces, voto en blanco. Dijintos casos. Roberto basó en su propia experiencia. Lo que pasa es que cuando el asunto se blanquea, yo quiero, yo le digo a la gente que está en internet, mira, si querés comer algo de más, pedinos a nosotros. Porque si vas a ir a la estación de servicio o al kiojo, o sea, nosotros sabemos todos los lugares del barrio donde se come el barrio. La gente después nos cuenta. Todos los agentes. Todos los agentes después nos cuentan. Che, mira fulano, mira minano, porque nosotros tenemos 20 años en el barrio y nos tienen 15 días. Entonces, tenemos más informantes nosotros que ellos. Entonces, decimos cuéntenos, pero si no lo pueden contar antes, que lo cuenten después. O sea, que lo compartan después. Que se abra, porque forma parte del tratamiento. No es una cosa que uno hizo eso y chao, y ya nunca más tiene solución. Seguro, seguro. Bueno, la cuestión para ti, digo, José y Leandro restaron 3, por esta votación. Porque acá se restaba, digamos, el que resultaba ganador restaba punto. Sí, claro. Pero María Luz, Carlina y Marcelo restaron un punto cada uno. Así es. ¿Está bien? Sí. Bueno, y tenemos la tablita de ranking final de lo que era la semana pasada y cómo llegan para este sábado, ¿no es cierto? Primero está Roberto con 9 puntos. Exacto. La semana pasada tenía 7. Marcelo, que tenía 8 la semana pasada, restó 1 y ahora está con 7 puntos. José Fina actualmente tiene 3 puntitos y, no, perdón, sí, 3 puntitos y tenía 1 anteriormente. Ajá. Bueno, sigue Vanessa, que también tiene 3 puntitos, no obtuvo puntos ni en juego ni en votación. ¿Quién sigue? Leandro. Leandro tenía 3 puntos y ahora está con 2 puntos. Ajá. Bueno, María Luz tiene 2 puntos, ¿eh? La semana pasada tenía 2 puntos, restó 1 y ahora tiene 1 punto. ¿Quién sigue? Carlina. Carlina actualmente tiene 1 puntito y tenía 0 puntos. Un beso para Carlina. Tómate un punto, Carlina. Tómate un punto. Bueno. Muy bien. Y José está más o menos en Morracin hace un año, ¿no es cierto? La semana pasada tenía 3 puntos, restó 3. Ahora tiene 0, pero no importa, Giuseppe, fuerza, desde acá estamos con vos. Y mañana tendremos que ver qué pasó en el cumpleaños. Ese que dijo José Fina, habrá que ver qué pasó con el cumpleaños. ¿Y ahora cómo sigue la historia, Albert? ¿Mañana te reunís con ellos de vuelta? Mañana nos reunimos. Sí. Mañana tenemos el grupo. ¿Qué vas a hacer? Mañana tenemos la pesada, tenemos el grupo, tenemos la votación. Que se dice en el momento. Tenemos el juego, que también se dice en el momento. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Y bueno, tenemos el mano a mano. Y tenemos el mano a mano. ¿El juego va a tener que ver con, otra vez, despliegue actividad física? No podés adelantar. No podés decir nada. Octave se sabe en el momento. Ok. Bueno, quería decir que junto con Noelia que se rompe toda esta, bueno, Julio y todos los chicos del equipo realmente es... Ahí está, Vení, muestra a Noelia, la tenés ahí a Noelia. La cuchinota, Noelia, nuestra cuchinota. Y todos los muchachos realmente, realmente todo el equipo que viene se porta como un... Están todos adelgazando, a la par de todos. Están todos adelgazando. Hoy él me trajo un pan de manteca. ¿Quién? ¿Pinito? Sí. ¿Pino? Fino, me trajo un pan de manteca porque yo le dije, cada 200 gramos es un pan de manteca y me hizo un pan de manteca de utilería para que yo tenga para que se tenga más... Te lo podrías llevar a Bochita una semana, ¿no es cierto? No, no lo traje. Sí, no, ahí está, ahí está nuestro fino. Bueno, quería decir dos cosas. Una que mucha gente nos escribe y nos pregunta y que todos los mensajes que nos están mandando para los que participan, para el grupo de los ocho, nosotros después se los transmitimos. Así que todos los que nos quieran llamar y participar y todas las preguntas... ¿Hay club de fans? Se está armando un club de fans porque cada uno empieza a recibir. Ya la semana que viene vamos a empezar a hablar de eso. Y la otra cosa que quería decir, que mañana es el día de las dietistas, así que yo les mando un beso muy grande a todas ellas. Muy bien, ¿eh? Y a algunos ellos también. Adherimos en besos nosotros también. Feliz día para mañana. Bueno, gracias. Gracias. Vamos ahora con Adri, por favor. Gracias, Fede. En un ratito, ¿usted se imagina, señora, señor, en pleno siglo XXI? Ya sé que no estamos en el primer mundo, pero vivir sin luz y sobre todo si esto es a 25 kilómetros de la ciudad de La Plata. No se pierda la nota que vamos a desarrollar en un ratito nada más. Ahora, para el producto que vamos a mostrar ahora, sí se necesita luz, ¿no? Energía. Se necesita. ¿De qué? Se necesita. Se necesita. Se necesita. Se necesita, Kéfer. Gap.más. Claro, señor. Usted sabe que en dos días es el día del niño. Sí, no estoy dando ninguna navegación, ¿no? Bueno, nosotros queremos mostrarte un regalo de lujo para tus hijas, empezando por la planchita. Gap.más. Y para completar el regalo, como las nenas son súper coquetas, tienen un... Rizador con toda la calidad profesional de Gap.más. Esto es para las más chiquititas. Además, tienen la temperatura perfecta para hacerle los bucles o el planchado cuidando su cabello. Es un súper regalo. Y conozco más de los mamás que te los va a pedir prestados. No sé por qué lo digo. Y recordá que... Gap.más. ...para el día del niño es el mejor regalo para tu hija. No te lo pierdas. Decir a Adrián que corte con el vino. Vamos a rizarle el pelo a Adrián. Ahí está, dale. Vamos, vamos. Vamos a un corte. Ya venimos. Se necesita. Se necesita un corte. Hasta. En un momento porque estamos acá, desde el centro de operaciones de EDS, reconectando todas las llamadas que se está haciendo para donar dinero. Hasta el momento, hoy, viernes 10 de agosto, tenemos recaudado con el 0800-888-4455-45980. Llame y colabore porque estamos juntando muchísimo dinero. 0800-888-4455, el teléfono para donar con su tarjeta de crédito. Falta muy poquito para que salga el sol para todos los niños de la República Argentina que va a ser el día 12 de agosto desde La Rural. Siga llamando y siga colaborando. Adelante ustedes. Gracias, Juli. Por supuesto, están todos invitados para el próximo domingo. Cambiamos de tema. ¿Recuerda usted, señora, aquella serie llamada El Túnel del Tiempo, Toni y Douglas que iban por ese camino? Bueno, parece que hay una localidad a 25 kilómetros de la ciudad de La Plata que parece haber pasado por allí. ¿Saben por qué? Porque no conocen la luz eléctrica. ¿En qué condiciones viven ustedes? ¿Tienen energía eléctrica, agua potable? Agua potable no, agua de lluvia. Energía en un grupo de tropas. ¿Cómo es vivir desde hace 32 años en este barrio sin luz? Ni te imaginás. Con todos los problemas habidos por hoy. La luz es todo. En el lavarropa, en los chicos que escuchan música, televisión, no se puede ver. Rependemos el motor. 4 o 5 horas a la noche nada más. ¿Para escuchar música, por ejemplo, cómo hacen? ¿Qué es lo que han tenido que fabricar? El aparato. Que funciona también con batería. Sí, lo llevamos nosotros. Un exterior de automóvil. Lo han contado dos parlantes. Hechos caseros. Madera y todo ese tipo. Y así nos tenemos que abastecer a mi luz. ¿Cuántas familias viven aquí en el barrio de La Balandra? 4 familias. Todos igual. Todos el mismo problema que no. Y es el doble gasto. El gas. La nasta. ¿Cuánto gastan ustedes por mes para poder solventar un equipo electrógeno? Y a raíz de 5 pesos por día. Aparte, que no se rompa. Ustedes tienen luz en toda la casa, en todas las habitaciones, pero siempre funcionando con equipo electrógeno. Hasta las 10 de la noche. Después, vela o linterna. Nada más. Cuando se apaga el cuerpo electrógeno hay que prender la vela. Chao. Se apagó la máquina. No. Hay más luz. Es dura la vida, sí. Hay más luz. Y más acá en el campo. La imagen de la oscuridad es eso. Es verdad. Bueno. ¿Vamos con un consejito? Dale. Dale. ¿De quién, Fer? De cinamida D. ¿Por qué llegó el nuevo? Cinamida D con óxido de zinc. Que calma el dolor producido por las quemaduras y la piel irritada, favoreciendo la rápida cicatrización. Y a diferencia de otras cremas similares, cinamida D. No es grasoso y no tiene olor desagradable, se absorbe rápidamente generando una fina película protectora que favorece a la regeneración de los tejidos bañados. Seguí mi consejo. A la culita de tu bebé aplícale todos los días. Cinamida D con óxido de zinc. Porque el uso diario ayuda a prevenir la dermatitis del pañac y culitos y vino. Si querés lo mejor para tus hijos seguro que vas a tener a mano un... Cinamida D con óxido de zinc. Que se vende exclusivamente en farmacias. Este me lo llevo que lo necesito. ¿Cómo va la verdad? Me voy con la tía Azusa. Ahí va. Hay paralengua, hay paralengua quemada. Estás quedando más, ¿no? No, ya está, ya pasó. Ahora, qué polenta tiene Adrián Noriega, no le hizo nada. Sí, porque él es un hombre de campo, es muy guapo, soporta muchas cosas. De verdad. Pero por eso, bueno. Aguanta mucho. Agua, agua. Aguanta, aguanta. Para todo. Bueno, vos sabés, tiene una suerte... ¿Quién? Marley. Tiene suerte. Claro. Vive con la valija y con el pasaporte en la mano. Bueno, porque si no va él hacia buscar grandes programas como está haciendo ahora, tiene la suerte que lo invitan. ¿A dónde lo invitan a Marley? ¿A qué no sabes quién lo invitó? ¿Quién? Madonna. ¿A dónde? Madonna le agarró el teléfono y dijo, hola Marley, ¿qué estás haciendo en Buenos Aires? Es bueno, entre programa y programa veniste que te invito a ver mi concierto. Y allí partió Raudo, el tío Marley, a encontrarse con Madonna. Bueno, feliz viaje, Marlito. Tráeme regalitos para los niños. Claro, pero traigan algo. Sí, sí. Bueno, te cuento. Julián Weiss está muy ocupado en la producción de su programa, El Juego de Millonarios. Y además, esta hora, este domingo, lo tiene súper preocupado, está todo el tiempo planificando y haciendo cosas. Pero es de aquí que no puede desoír el pedido de una amiga. Además, yo creo que a él un poco, querés que te diga, la ficción le gusta. Claro. La ficción le gusta. Sí, obvio. Y entonces parece que a Dian Suárez le dijo, ¿por qué no venís? Es una participación en El Loco. Y tú le dijo, bueno, mira, cuando termine todo con Luis de Cep, cuando termine con las cosas de los chicos, allá me voy. Para disculpar el vicio, ¿no? ¿Qué personaje hará Julián Weiss? No sabes. No sé, pero el domingo tenemos tiempo de preguntarle. Ah, va a ser un libro del domingo. Vamos a juntar. Dedícate a eso, Susan, entonces. Y a recuperarse. Ah, mi lengua. Vamos con Giselle. Bueno, sin lugar a dudas, la mayoría de los argentinos seguramente somos solidarios. Y a nosotros desde siempre listos nos complace mostrártelo a través de distintas notas. Por ejemplo, esta que vas a ver ahora, se trata de un comedor escolar, queda en la localidad de Morón, se llama Sagrado Corazón. Y los chicos comen y los grandes además tienen la posibilidad de estudiar así. Gracias. Gracias. El teléfono es 448585. Y ahora, la información es la que se llama Sagrado Corazón de Jesús. Todo el día me levanto y digo, hoy se puede. Tomemos nota y tomemos conciencia, como siempre decimos, con estas cosas en Siempre Listos. Vamos a dar el teléfono del Sagrado Corazón de Jesús. Calle Osanam, 2560 Morón El teléfono es 4485-8791 Se viene la última parte de Siempre Listos Y después de corte, a ver mi asistente Sebastián Ay, ay, ay señora, no sabe lo que va a pasar el fin de semana con el tiempo Enseguida se lo decimos después de corte Qué suerte que se viene el fin de semana, cuántas cosas Bueno, pronóstico del tiempo para el fin de semana Dice, para el sábado neblinas en la mañana, tiempo inestable durante la tarde Para el domingo, tiempo desmejorando con probabilidad de chaparrones Las mínimas entre 12 y 22 grados según el servicio meteorológico A ver, perfilate, ponete un poquito más para acá Un poquito más para acá, ya que se viene el día del niño Hoy, chicos, como decían titanes en el río No repitan eso en casa, hoy lo hacemos en cámara lenta Ahí va Ahora sí Ahí va, eh Falta ensayo, eh, lo practicamos, el lunes va a salir mejor Vamos, vamos, vamos Bueno, esperemos que se hayan divertido Muchas gracias por haber estado de ese lado Y si esto fue así, por favor, el lunes 6 menos 2 minutos Volvamos a encontrarnos Y guarda que el domingo estamos en la Rura Nación Sul Para los chicos en su décimo aniversario Celebrando el día del niño con Julián Y un montonazo de gente desde las 6 de la tarde Chau Gracias por todo Felicidades Chau 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 Gracias.